Esta mañana en el Liceo 43 de Rincón del Cerro se realizó una muestra del programa llamado Más Centros, impulsado por ANEP, el INJU y el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene como objeto la apertura de los locales liceales o de UTU en los fines de semana, en los momentos que estos están cerrados, y tiene tres objetivos. En primer lugar, volcar el centro educativo a la comunidad, digamos, en los momentos que tenemos algunas dificultades para encontrar áreas, digamos, para la integración de la comunidad. Segundo, tratar de generar algún tipo de actividades para los jóvenes que durante el día estudian en el liceo o que están en la comunidad pero ya no estudian, para que a partir de un poco del encantamiento que les generan otras actividades, como el taller que se hace ahora de acrobacia, o un partido de fútbol que hay en la tarde, u otras actividades, comiencen a ver, a visualizar algo, como yo decía, el encantamiento para el retorno al sistema educativo. Y la tercera importancia tiene que ver ya no con el programa en sí mismo, sino con su inserción en los programas educativos que la ANEP y el Mides tienen, que recuerden que de alguna manera hay programas en primaria, hay programas en tránsito, en primaria y secundaria, ayer cerramos Compromiso Educativo, un programa para permanencia en el bachillerato. Entonces, todos esos programas tienen como la lógica, la lógica de la integración de la comunidad al centro educativo.